Contra, escuchemos. Causacho, Ministerio Público. Los últimos cambios que hizo la Fiscal de la Nación en el equipo especial que investiga a la organización criminal Los Cuellos Blancos ha originado que se inicie una investigación preliminar en su contra. La Junta Nacional de Justicia busca indagar presuntas irregularidades, por lo que de inmediato Patricia Benavides hizo este pronunciamiento. Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. Fue en el 2018 que fueron difundidos los audios del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, escuchas que revelaron hechos de corrupción entre empresarios y personajes del Poder Judicial, entre ellos, Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior del Callao, y César Inostrosa, ex juez supremo, hoy prófugo de la justicia. La investigación iniciada por la Junta Nacional de Justicia, obedecería a la existencia de unas comunicaciones telefónicas que involucran a Patricia Benavides en el proceso, por lo que el organismo considera que hubo prisa por desarticular el equipo especial de los Cuellos Blancos del puerto. El equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario, ha sido reforzado. Tan es así que en sólo seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años. La fiscal de la Nación considera que se trata de una consumación de ataques por investigar al poder político. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos, el que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal. Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Castillo por acto de corrupción. Tras este pronunciamiento, la Junta Nacional de Justicia envió este comunicado, donde expresan inquietud por las valoraciones realizadas por la doctora Benavides y reafirman su atribución constitucional de abrir una investigación contra la fiscal de la Nación. Bien, vamos a...